En el mundo del fútbol existen ciertos países que históricamente se han situado entre los mejores, compitiendo siempre en las fases finales de los campeonatos. Siendo los europeos y sudamericanos los más potentes, veamos cuáles son las 5 mejores selecciones de fútbol. Número 5 Holanda es una selección europea que debutó el año 1905. Este país es conocido por siempre competir en los más grandes campeonatos, llegando siempre lejos pero que casi nunca logra el éxito, a pesar de haber contado con algunos de los mejores futbolistas. Ha ganado una Eurocopa y actualmente se posiciona como uno de los mejores equipos del planeta. Número 4 Brasil es una selección americana creada el año 1914. Es el equipo de fútbol de países más exitoso de todos los tiempos, habiendo tenido a los más grandes futbolistas. Cuenta con un récord de 5 mundiales y 8 copas América. A pesar de que últimamente no consigue éxitos, se está renovando contando con un gran futuro. Número 3 España es una selección europea originada el año 1913. Ha sido el equipo de naciones dominador de la última década, tanto en títulos como en juego. Su bloque ha sido el responsable de conseguir sus éxitos, contando en toda su historia con un mundial y tres Eurocopas. A pesar de haber conseguido tres de los últimos cuatro grandes torneos, se encuentra en proceso de renovación. Número 2 Argentina es una selección americana que fue creada el año 1901. Es históricamente uno de los equipos de más calidad y que más títulos ha conseguido en el mundo del fútbol, contando con algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ha ganado dos mundiales y 14 Copa América, contando en la actualidad con la mejor jornada de jugadores de toda su historia. Número 1 Alemania es una selección europea originada en 1908. Es a día de hoy la mejor selección del mundo, tanto por ser la actual campeona mundial como por su juego. Por lo que respecta a títulos importantes, cuenta con cuatro mundiales y tres Eurocopas, siendo en la actualidad la referencia mundial por lo que respecta a las selecciones de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!